Y bueno, pues vamos a empezar, de todas maneras la sesión se está grabando, para cualquier persona que quiera agregarse más adelante, vamos, le voy a ceder la palabra a Elide, para que ella lleve el control de la presentación. Adelante. Hola, buenos días, excelente inicio de semana, excelente lunes. Gracias. El día de hoy vamos a platicar un poquito del fideicomiso en zona restringida. ¿Sería tan amable, Robert, de proyectar el PDF que te envié, te acuerdas? Sí, enseguida, un segundo. Bueno, antes de que le cede el uso de la voz a Jorge, quiero que, bueno, se los presento. Él es Jorge Madrid, él tiene mucha experiencia en el área de los fideicomisos. La idea es que a través de él veamos todos los fideicomisos en zona restringida que llegáramos a tener a lo largo de la venta del desarrollo. Ahorita él les va a dejar sus datos. Tiene amplia experiencia. Va a estar trabajando en estos días con nosotros aquí en el tema de Apple Bosch. Como dice Robert, es primo de Armando Ceballos. Y, bueno, a manera de introducción rápidamente es, ¿por qué un extranjero? Que sería, creo, la primera pregunta que nos haríamos, ¿no? Cuando yo te diga que a un extranjero no le puedes vender en una zona restringida. ¿Por qué no le puedes vender? Primero que nada, ¿qué es la zona restringida? El artículo 27 constitucional nos marca que por cuestiones de soberanía nadie en que no sea mexicano puede comprar tierras en una branja de 100 kilómetros cuando se trate de zona fronteriza y de 50 kilómetros cuando se trate de playas. Esto, más que nada, es por cuestiones de soberanía nacional. Entonces, si estoy en una ciudad fronteriza, ¿puedo comprar? ¿Soy extranjero? ¿Puedo comprar bienes inmuebles? La respuesta es no, no puedo tener la nuda propiedad. Pero sí la ley me permite adquirir mediante la figura del fideicomiso. Si estoy en, por ejemplo, aquí en Mérida. Mérida sabemos que está, en la playa está a 30 kilómetros, por ejemplo, Progreso. Entonces, bueno, pues como estoy dentro de los 30 kilómetros, no llego a los 50. Si yo quisiera comprar un bien inmueble aquí en la ciudad de Mérida y fuese extranjera, estoy 100% obligada a que sea a través de un fideicomiso. Entonces, esto es, como les repito, por cuestiones de soberanía nacional. Recordemos que el 27 constitucional viene desde la formulación de la Constitución del 17 y, pues, tenían mucho ese tema, ¿no?, de la invasión extranjera. Entonces, para evitar de alguna manera que los extranjeros se adueñaran de las fronteras o de las playas, existe esa restricción. Sin embargo, con el paso de los tiempos, muchos extranjeros han querido venir a vivir a México o comprar propiedades. Entonces, bueno, pues está la figura del fideicomiso. Y ahorita le cedo el uso de la voz a Jorge Madrid para que él les ahonde más acerca de el qué, cómo y cuándo respecto a los fideicomisos. Jorge. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto. Un placer conocerlos. Me presento, Jorge Madrid. Como les comentó el ID, yo voy a estar a cargo en lo que es Terra Investment para el tema de los fideicomisos. En este caso que estamos tratando, para los fideicomisos, para los extranjeros que van a adquirir los lotes dentro del desarrollo que sale de a Holbox. Como bien decía el ID, esa introducción me pareció magnífica. Creo que abordó todo el contexto del por qué nace la figura del fideicomiso en zona restringida para extranjeros. Entonces, como bien comentó, al día de hoy, la manera más segura en la que un extranjero puede adquirir una propiedad en zona restringida, ya sea en fronteras o playas, es constituyendo un fideicomiso. ¿Cómo opera este? Al momento de celebrar el contrato de compra-venta ya en escritura pública, es decir, formalizarlo, al tener esta limitante que nos da el 27 constitucional, es necesario constituir mediante... Cada extranjero tiene la facultad de elegir la institución fiduciaria donde va a aportar sus bienes inmuebles, en este caso en la zona restringida. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos ahorrarles esa tramitología que sí lleva bastante tiempo para que al momento de que los clientes acaben de pagar su última mensualidad y ya tengan derecho a formalizar el contrato de compra-venta, ya también tengan todos los pasos adelantados para poder constituir en ese mismo acto el fideicomiso. ¿Cómo opera este? La institución bancaria, muchas tienen su división fiduciaria, así como tienen su división hipotecaria, su división de banca privada, etc. Es la que se queda con el dominio de los bienes, es decir, es el dueño ante el gobierno mexicano de los bienes inmuebles que el extranjero está adquiriendo, pero el extranjero es el beneficiario, es decir, él puede rentar mediante instrucción al fiduciario, puede venderlo a quien así designe, puede otorgarlo en usufructo, puede disponer libremente del bien, pero ante el gobierno el dueño es el banco mediante el fideicomiso que se crea es un fideicomiso por cada extranjero. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es simplificar el proceso de constitución, porque puede ser algo tardado y para los clientes puede ser algo costoso, ya que aparte de pagar el terreno, al momento de escriturar tienen que contratar un abogado externo que les lleve todo este trámite. Entonces, suele ser algo engorroso, aparte de salirles más caro, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos buscando es simplificar este proceso y ya se platicará más a detalle la posibilidad de ir dividiendo el costo que tendría la constitución del fideicomiso mediante mensualidades también para que no sea tan gravoso para ellos. Entonces, así sería como el panorama general. Y ahora sí que, si tienen alguna duda, las vamos contestando sobre la marcha. Muchas gracias, Jorge. Por aquí preguntaba Anita, una persona que nos acompaña, de las personas que tienen doble nacionalidad. No sé si les quieres tú comentar que ahí podrían comprar como mexicano, ¿verdad? Esto aplica para los que son nada más extranjeros si no tienen doble nacionalidad. Es correcto. Si tienen doble nacionalidad, no tienen ningún problema, pueden adquirir directamente los bienes inmuebles en zona prononteriza. Gracias, gracias, muchas gracias. Le comentaba que mi esposo es ciudadano americano, pero es con documentos también mexicanos por sus papás. Entonces, él tiene acta de nacimiento mexicana también, como ciudadana, como mexicana. Entonces, él tendría la oportunidad de comprar como la acta de nacimiento mexicana. Correcto. Ok. Lo que sí necesitaría es sacar su pasaporte mexicano o alguna identificación oficial mexicana. Ok, eso ya sería un proceso. Ok, gracias. Frank, ¿cuál es tu pregunta? El abogado se utiliza en el inicio del trámite o durante lo que dura el fideicomiso se va a estar ocupando abogado, no sé, gestor o algo, pues al principio. Ah, perfecto. Es muy, muy buena pregunta, Frank. Gracias. El abogado sería antes, hasta el momento de constituir el fideicomiso. Posteriormente, solamente se tiene que pagar al banco donde se haya constituido una anualidad que más o menos está en los 500 dólares anuales. Ok. Y el fideicomiso a la hora de constituirse por default se otorga por 50 años renovables otros 50 y, insubsecuentemente, otros 50. ¿De 50 en 50? De 50 en 50, pero se extingue en el momento en el que ya sea que el extranjero se nacionaliza como mexicano o vende la propiedad a otro mexicano. Ok. Pero son, o sea, son en un convenio de 50 años son 25 mil dólares de fideicomiso. Correcto. Por mí está bien ya. Moisés, coméntanos. Tienes apagado el micro. Sí, 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 buenos días. Es que estaba apuntándolo. Es que parte era la pregunta que hizo el Frank y la otra, este, iba mucho para allá porque en caso, bueno, yo tengo un par de casos que más bien están casados con mexicanos y quizá eso le dé la doble nacionalidad y participe de esa forma, ¿no? Pero en caso, o sea, en caso de un divorcio tendría fuerza que ocupar un fideicomiso y entonces, bueno, eso es lo que pienso y esa es la pregunta. Y en ese caso, si no se pusieron o no hicieron del lado mexicano, ¿ahí se perdería esa facultad y si tendrían que ocupar a fuerza el fideicomiso? Ok. Salmo, si es mucho gusto. Bueno, ¿qué tal? Lo que sucede, si un extranjero está casado con un mexicano, no se nacionaliza como mexicano de manera automática. Sí tiene ciertas prerrogativas para que le otorguen más fácil la nacionalidad en razón del matrimonio con un nacional, pero no opera automáticamente. En este caso, ¿qué pasa? Si todavía no está nacionalizado mexicano, se tendrá que poner los bienes a nombre del mexicano o si quiere el extranjero ser el titular de los derechos de propiedad, pues, lo podría mediante fideicomiso y no sería 100% el titular de los derechos de propiedad. Como ya vimos, quien los tendría sería el fiduciario. Ahora bien, en caso de que se divorcien, el extranjero no pierde la nacionalidad mexicana. O sea, no es una condición el estar casado para mantenerla. Sí para obtenerla de manera más fácil, pero una vez ya teniéndola, no se te revoca en el momento en el que te divorcias del mexicano. O sea, ya lo obtiene hasta que decida renunciar a ella por voluntad propia. Muy buena pregunta, Moy. Gracias. Gracias. Ay, perdón, creo que me quedó, pero igual, sí, también con lo que preguntó Moy es residencia y nacionalidad. Yo soy residente, pero no puedo adquirir propiedades en México. Tengo residencia permanente hace ocho años, pero no soy nacionalizado. Son dos trámites diferentes. Robert. Gracias. Yo tengo una pregunta para el abogado. En caso de que yo tenga un fideicomiso ya en marcha y luego yo logre nacionalizarme, ¿cuál es el procedimiento o qué pasa con ese fideicomiso? ¿En automático desaparece o qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer yo como recién nacionalizado? Perfecto. Lo que hay que hacer es un proceso muy sencillo, tanto para el caso de que te nacionalices o de que quieras vender, simplemente se manda una carta de instrucción al fiduciario indicando los motivos por el cual se va a extinguir el fideicomiso. En este caso sería por haber obtenido la nacionalidad mexicana. Pero es un proceso muy, muy simple. ¿Y tendría que escriturar? O sea, una vez que el fideicomiso desaparece o sí, ¿tendría yo como nacionalizado o tendría que yo escriturar o ya la escrituración ya está hecha? No, no, se tiene que escriturar porque la ley nos exige que para el caso de adquirir bienes inmuebles arriba de cierto monto, que son más o menos 5 mil pesos, se tiene que formalizar ante el notario público. Buenísimo, muchas gracias. No pagando los derechos, o sea, pagando las cuotas correspondientes, termino el fideicomiso y luego tengo que escriturar normal, ¿no? Sería mi primer acto como ciudadano mexicano. Buenísimo, muchas gracias. Frank. Sí, con respecto al momento de finalizar un fideicomiso, ¿quién lo puede finalizar un fideicomiso? ¿Qué seguridad tiene un extranjero que adquiere un fideicomiso? ¿Qué es el único que puede finalizar con el fideicomiso y no el fideicomisario pueda cancelarlo en cualquier momento y como extranjero perder esa garantía de que la propiedad es de él mientras fideicomisa? Sí, lo que le da certeza es, bueno, primero la ley. La ley de... La ley general de instituciones, operaciones de crédito nos marca las pautas generales de cómo se maneja un fideicomiso ahí viene todo y de igual de manera interna con el banco al momento de celebrarse el contrato de fideicomiso se estipulan las reglas de cómo se va a manejar y ahí se establece que el único que puede dar las instrucciones para cancelarlo anticipadamente porque ya vimos que por default nos arrojan 50 años o para prorrogarlo es el fideicomisario, en este caso el extranjero que está adquiriendo los bienes en zona restringida. Ya me cayeron. Va. Son tres partes las que intervienen en los fideicomisos como estamos viendo en la pantalla. El fideicomitente quien es la persona física o moral que va a transmitir al fideicomiso la propiedad del bien inmueble en este caso pues sería terra inversores. El fideicomisario pues sería nuestro cliente que es la persona física o moral de nacionalidad extranjera que adquiere el dominio indirecto o sea, el uso, goce y disfrute de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida. Y el fiduciario pues es la es el banco Mifel. Como les había comentado la semana pasada el fideicomiso del desarrollo lo vamos a constituir en Mifel y pues lo ideal sería que nuestros clientes extranjeros compren a través también de esta fiduciaria que es banca Mifel. No sé si tienen alguna pregunta alguna duda cuando se constituye el fideicomiso dejamos un sucesor preferente dejamos derechos sucesorios entonces en caso de fallecimiento si yo por ejemplo vamos a poner el caso de Moisés si Moisés este mexicano está casado con una extranjera perdón si Moisés es extranjero y está casado con una mexicana al momento del fallecimiento bueno pues la esposa mexicana pues ya adquiriría el pleno dominio sobre el bien inmueble haría todo el proceso de la transmisión de los derechos y ya sería en escritura pública se extinguiría en este caso el fideicomiso hablando un poquito del tema que nos estabas comentando dime Moisés sí este bueno eso entiendo gracias entiendo entonces que eso es en el caso de de nosotros vamos de este de 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 si pero vamos en este en este caso hay podría ser otro fideicomisario o sea puede ser otro banco otro banco pues sí la recomendación de nosotros va a ser que sea a través de Banca Mifel porque a través de ella es que vamos a tener constituido el fideicomiso del de Aldea Colboch sin embargo el cliente tiene la libertad en todo momento de decidir con qué banco o tal vez si el 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 cliente ya tiene constituido otro fideicomiso por otros bienes pues lo podría él sumar a estos otros no para que sea uno solo y y eso obviamente se haría este eso extendería tal vez el inicio o el trámite para empezar a obtener ese este este en este caso este tipo de de terreno no no te entendí la pregunta cómo si o sea eso o sea si si el si el cliente el inversionista quiere utilizar su su propio banco ah ok extendería más el tiempo para empezar el trámite para pagar o para eh bueno es que eso ya va a depender de ahora sí de la velocidad en la que el banco con el que esté trabaje ok ok recordemos que ahorita vamos a estar firmando promesas de compra venta por lo tanto el fideicomiso en este momento no no va a ser necesario para los extranjeros el momento en que se va a utilizar el fideicomiso es cuando ya vayamos a escriturarles pero sí pero digo a lo mejor en este caso ustedes nada más lo ocuparían ustedes como como este firma nada más lo ocuparían para proteger la inversión pero ya cuando así claro ok y ahí ya ahí no tenemos ningún trámite aunque fuéramos nacionales no ninguno ninguno así es es solo para proteger cuando perdón entonces el trámite empezaría cuando ya vamos a a escriturar o cuando vayamos a a terminar de pagar así es en caso de ser extranjero sí gracias gracias qué ibas a decir jorge sí qué bueno más bien lo que queremos es adelantarnos al proceso porque si la persona extranjera que está comprando lo quiere hacer con otro banco va a empezar su proceso una vez terminado de pagar todo las mensualidades del del terreno en la aldea jorge nosotros lo que hacemos al ofrecer este servicio es adelantarnos para que al momento de que ya acabe de pagar ya esté todo armado para que en el mismo acto donde liquida se constituya el fideicomiso y prácticamente al mismo tiempo ya ya sea dueño de él no acabar de pagar verlo externamente y que se demore al menos tres cuatro meses más entonces es simplificar los procesos si es que lo lo desean llevar a cabo con nosotros mediante el fiduciario de Mifel esa es la esa es la ventaja de ocupar entonces su banco o sea si si el cliente decide sabes que yo lo tengo con otro banco etc pues a lo mejor se extendería un poquito más exactamente ok gracias coméntanos Robert si yo tengo una pregunta que va relacionado con el tema ya ves que luego hay ciertos clientes una vez un poquito quisquillosos podemos decir que los precios de los fideicomisos son estandarizados o sea no es como que yo tenga que ir buscar con diferentes bancos para buscar un mejor precio es algo que ya está estandarizado y no es realmente relevante si yo me voy con un banco con otro con una fiduciaria o otra si si son si hay ciertos lineamientos de hecho el precio se rige mucho por por el permiso que hay que pagar la Secretaría de Relaciones Exteriores notificándole quién va a adquirir y qué va a adquirir él podría variar pero si es que las tarifas del gobierno varían en cuanto a los honorarios del banco la verdad es que si son si manejan una misma línea variarán 50 100 dólares entre uno y otro pero si si es bastante bastante estandarizado muchas gracias ahora otra pregunta hay a alguien existe alguna persona que no se le pueda hacer algún fideicomiso por algún tipo de ley o por algún tipo de restricción de entrada no pero o sea no sé si es ya serían temas o sea en este caso en este tipo de fideicomisos ya serían casos muy de más de índole diplomática de que el gobierno mexicano te te haya señalado como persona non grata y no tengas permitido el acceso al país ni ejercer actos de comercio ni mucho menos ahí sí ya estarías inhabilitado pero realmente yo creo que el 99% de los extranjeros son son o sea tienen la facultad de poder contratar un fideicomiso buenísimo oye otra pregunta disculpa ¿me pueden quitar mi fideicomiso? si se si se deja de pagar la anualidad lo que pasaría es que como el fideicomiso a fin de cuentas es un contrato y como todo contrato si va a tener causales de rescisión y penalizaciones si uno deja de cumplirlo operarán estas causas lo cual pues sería la extinción anticipada del fideicomiso por falta de pago los los sucesores o beneficiarios son basados en por ejemplo en las como dijeron hablaron ahí de esposa porque están mucho preguntando por eso pero no tiene nada que ver o sea uno elige quien va a ser su sucesor y su beneficiario en el contrato si si de hecho lo que sucede en el fideicomiso es bastante interesante la como opera el tema sucesorio ya que uno al momento de suscribir el fideicomiso como bien comentaba el ID se nombran los los beneficiarios por causa de muerte en el momento de que el fideicomisario fallece este fideicomiso se transforma en lugar de ser un fideicomiso en zona restringida se configura la ahora sí que la figura del fideicomiso testamentario que es independiente de la sucesión que tenga esta persona o sea los bienes del fideicomiso no entran en la herencia claro no se me lo entiende es 100% a quien designas como beneficiario dentro del fideicomiso quien lo va a adquirir ahí si los herederos o legatarios en su caso no entran porque ya es un fideicomiso testamentario que va en paralelo a la a la sucesión ok y en caso de muerte supongo que tendrá que presentar certificado de defunción y cartas y como para 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 el carro acreditar la personalidad de todo no sé si alguien tiene alguna duda más todos los trámites lo hace la fiduciaria este se paga la aceptación del del cargo y luego se va pagando las anualidades o sea si cerramos un un número perdón en el aire más o menos cuánto cuesta hacer un fideicomiso para platicarle a alguien más o menos un número tentativo ok este tipo de fideicomisos se manejan para la constitución alrededor de unos 35 40 mil pesos y cada año alrededor de 500 dólares o sea como 10 mil pesos estamos viendo eso sí sería cuestión de mandar una una propuesta firma o sea ya 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 en forma pero estamos viendo la posibilidad de que si contrata con nosotros se puedan diferir los pagos de la constitución en ciertas mensualidades para que no sea tan tan gravoso para para el extranjero claro ok perdón podría repetir este cuánto sería la anualidad de 500 dólares más o menos eso no es un número fijo todavía no es que va variando o sea año con año se actualizan esos montos estos son realmente del fiduciario entonces estamos viendo la manera de estandarizarlos pero más o menos están en 500 dólares ok gracias buenísimo pues yo creo que ya ya el IDE y Jorge ya han traído mucho en luz al tema del fideicomiso este la sesión está grabada aún así la podemos repasar las veces que sea necesario y siempre contamos con la ayuda de Jorge en este caso por si hay algo que se nos está escapando en esta sesión ya podemos consultar directamente aquí veo que Frank está con la mano perdón perdón creo que fue la pregunta que hice recién perdón perdón ya lo quité buenísimo pues podemos terminar la sesión por ahí creo Cris levanta la mano yo tengo la mano Robert Jorge dos preguntas no sé si nos podrías compartir un machote o formato de cómo sería el fideicomiso para poderle dar lectura y así tengamos una claridad de dudas específicas del fideicomiso y si fuera necesario regresar con ustedes a una sesión posterior y después preguntarle este igualmente si el costo de los 35 o 40 mil pesos ya incluyen absolutamente todo o nada más por ejemplo todos los gastos notariales y toda la constitución y demás ya están ahí adentro o aparte es el tema de la formalización del fideicomiso si se o sea es todo lo que se paga correcto bueno lo del machote sí sin ningún problema este es que se lo hago llegar a Robert y ya que se los comparta con todo el gusto del mundo y la segunda esos 40 mil pesos es lo que o sea se van al fiduciario al momento de de escriturar o sea de formalizar el contrato que nosotros de manera privada firmamos con los clientes y que al momento de finalizar los pagos se formaliza ante notario en ese mismo acto se estaría constituyendo el fideicomiso ya que ya que por ley tenemos que formalizar el fideicomiso en escritura pública entonces también serían los gastos notariales que si se va a hacer en la misma escritura con con el contrato de compraventa ya estamos ahorrándonos también un paso bastante significativo pero si si sería pagar también la escritura parte ok entonces nada más para confirmar el proceso a seguir es tenemos un cliente extranjero interesado en holbox ok documentos que le pedimos para elaboración del contrato privado que necesitamos inicia sus pagos y posteriormente le vamos avisando vete preparando con tal cantidad de dinero porque vas a ocupar la constitución de fideicomiso etcétera esa explicación generalmente nos la van a pedir desde el inicio qué es lo que se va a ver o qué gasto adicional a la compra del terreno va a tener para la formalización ya del fideicomiso y entiendo entonces que el fideicomiso se va a constituir hasta el final de los pagos cuando ya se haya liquidado el predio y qué sucede en el plazo del crédito si esta persona llega a fallecer pues por eso la contestas tú la contesto el idea si me oí o no me oí si 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 solo estoy este bueno si quieres le comento yo si el fideicomiso se constituye hasta el final y en caso de de que el quien está pagando falleciera antes de liquidar el precio del del terreno el mismo contrato privado de compraventa de promesa ahí no se estipula las reglas se tienen se tiene un plazo para notificar el fallecimiento del del cliente y ahí sus sus sucesores son los que tendrían que continuar el el trámite o sea liquidar el precio y continuar como si o sea como ya nuevos titulares de de los derechos ok por ahí entonces si nos comparten también el contrato de de promesa para darle una leída como viene ya ahí si ya se nombra un beneficiario y qué documentos les pedimos ah bueno para el fideicomiso la verdad es que solo necesitamos los documentos de identidad del extranjero es decir el pasaporte cubrir los gastos que son los que habíamos comentado hace un momento y lo demás ahora sí que está más de nuestro lado como desarrolladores porque nos van a pedir los este todas las especificaciones del terreno que va a entrar dentro del fideicomiso ok eso en cuanto al fideicomiso y en cuanto al contrato para un extranjero que solicitamos este para la promesa para la promesa una identificación identificación no sé si se pide algo más el ID o su estatus migratorio o sea una no de su acta de nacimiento sus generales es decir no sé si hay que decir su ocupación su comprobante domiciliario para que no sabe dónde vive este en su edad su estado civil su correo electrónico su número telefónico este y su identificación oficial cualquier identificación que él tenga en su país y su acta de nacimiento o sea serían serían los mismos que para un nacional básicamente exactamente ok muy bien sería todo entonces de mi parte perfecto nada más otra pregunta la firma del fideicomiso para la formalización si tiene que viajar el extranjero en este caso en dónde se firma el fideicomiso en Cancún en en dónde está la fiduciaria para la firma ante el fiduciario probablemente no sea necesario estar físicamente porque ellos si manejan mucho lo que es la firma digital pero al momento de firmar ante el notario si es forzoso el estar presente y firmarlo en físico y eso es en Cancún en Cancún el se me perdió la pantalla de la conferencia en Cancún o en Mérida este es el comprador es quien quien por ley tiene la la facultad de decidir con qué notario trabajar pero no sé si en este caso ya se o sea nosotros probablemente ya tengamos notarios con con los que manejamos la operación ya que van a tener todo todos los documentos desde antes del del desarrollo entonces con ellos incluso podríamos elegir una notaría fronteriza o sea que le quedara un extranjero no viajar hasta allá sino podríamos buscar una notaría que le quede cerca a su lugar de residencia o sea eso es posible con Mifer que elijamos la notaría híjole es que esa sí la vería más difícil porque sería correr con todos los gastos de traslado del fiduciario que está aquí con la desarrolladora o sea sería le saldría más caro pagar todos esos gastos para escriturar en zona fronteriza que trasladarse aquí ok pero si fuera lo digo porque muchas de las personas que a lo mejor pudieran estar interesadas como extranjeros el tiempo de viaje o sea como que generalmente trabaja mucho y tiene poco o corto tiempo para la formalización entonces nada más para saber si hay esa posibilidad aunque el costo esté más alto correría por cuenta de él y si no quisiera por ejemplo el viaje que está muy muy recurrente es que viajan mucho a aeropuerto Monterrey y de Monterrey viajan ahí a diferentes lugares o ciudades la verdad es que mucha de la gente no conoce todavía hacia Mérida hacia Cancún las gentes que nosotros estamos ahorita atendiendo en un 80 o 90% no conocen una de las preguntas es ya conoce usted Mérida ya conoce usted la península no, no la conocemos pero ya sabemos que es playa y queremos ¿no? entonces lo que quiero saber es si al momento de la formalización les podemos ofrecer que sea en alguna notaria por ejemplo tenemos clientes que están comprando de California de San Diego y que a lo mejor les queda mejor una notaria en Tijuana entonces si eso no es posible por el tema de las distancias de que el tiempo etcétera sí tener conocimiento de que tendrían que viajar hasta Mérida o Cancún y si sí lo podemos dar como opción está perfecto o sea lo viajamos pues digo nos prevenimos con tiempo ¿verdad? nada más es como para saber la generalidad de si hay o no posibilidad de usar cualquier notaría ok legalmente sí se puede o sea legalmente no hay ningún impedimento pero sí yo ahorita no podría este decir si sí o si no eso sí se necesitaría autorización expresa de los directores que a fin de cuentas son los que los que firman por el lado de Terra Investment entonces sería cuestión de platicarlo con ellos y que nos den si sí se si sí es viable o no es viable ok no de preferencia entonces ni ponerlo como opción y solo en caso extraordinario si mejor ni ponerlo como opción y solo en caso extraordinario ya lo vemos en lo particular ok gracias que partidos voices sí también iba mucho a eso a que alimentar un poco ese último caso porque entiendo que entonces sí se puede sí se puede como que tener un notario cerca de la frontera y quizá hacer ese trámite para facilitar ¿no? el caso del notario tenerlo no sé Tijuana este paso te dejas algo así ¿no? pero entonces la conclusión sí sería esa ¿no? que lo podríamos ver ya en caso muy particular y consultarlo en este caso tanto con el banco como con ustedes ¿no? a ver si cabe dentro de la posibilidad pero solo en caso particular pero mientras entonces lo manejamos como que pues el viaje tendrá que ser remediable a a a a Quintana Roo ¿no? por ejemplo correcto sí por ahí perdóname y si tenías la mano no sé si quieres andar en algo Jorge este no nada más reforzar de que sí o sea yo creo que sería extremadamente raro que se firmara en zona fronteriza entonces sería más de o sea del lado de Quintana Roo y Yucatán ok gracias y si por ahí tienen la mano el micrófono tal vez creo que sin querer habrá levantado la mano sí tenía preguntas pero no sé si está teniendo problemas con la comunicación y si nos escuchas sí yo creo que le está fallando el micro si quieres escribir la pregunta también la podemos leer pues no yo creo que se le fue vamos a continuar me interesaba mucho su pregunta porque ella está del otro lado por allá por Madrid España etcétera quizá por allá tenía alguna pregunta con clientes que pudiera tener pero bueno esperamos a ver si le escribo y si no se las hacemos posteriormente ahí con Robby perfecto perdón y eso también sería importante ¿no? en el caso de estamos hablando bueno yo tengo una idea de las personas que están cerca de frontera pero las personas que están en otro continente o no están cerca de frontera quizás esas personas tendrían en su momento que ver la posibilidad de acercarse a una embajada también o algo así ¿no? pues sí en el caso de que estén demasiado o sea que sí sea muy complicado resulte muy costoso una opción sería que firmar mediante apoderado se pueden otorgar poderes ya sea ante los notarios de sus respectivos países y apostillarlo para que surta efectos aquí en México o en los consulados mexicanos el consul tiene facultades de notario público para el caso de poderes entonces podría extender un poder para que alguna persona que está aquí en México firme su nombre y representación eso también sería una buena opción sí sí ok gracias pues ahora sí creo que de nuestra parte estamos listos Robert muchas gracias buenísimo lo que necesiten las veces que lo necesiten pues estamos para servirles que lo no 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 Gracias.